Mira chicos, esto Y esto Creenme que ha sido una de las cosas que más ilusión me ha hecho ver Desde que inicié el proyecto de YouTube en este canal en torno a la Copa del Mundo Por un lado esta vez tenemos la nueva temporada de Race Tapes de Red Bull TV Es un docuserie que hace Red Bull El cual nos introduce directamente la temporada de XC Y de descenso de la manera que queremos De la manera que quiere la audiencia Dentro de los equipos, dentro de los pilotos Y dentro de los pensamientos Y poniéndonos en los mejores y los peores momentos de la temporada anterior En este caso 2023 Pero por otro lado También tenemos a los chicos de Warner Bros Discovery Que realmente son los que importan y lo que hay que prestarle atención Porque son los dueños de la Copa del Mundo por los próximos 8 años Que también nos están haciendo caso a la audiencia Y nos han metido mucho más dentro Hoy te vengo a hacer un englobe de todo esto Y lo más importante Cerrar, gracias a Red Bull La temporada 2023 aquí en este canal Obviamente chicos, no vengo aquí a hacer un resumen De una cosa que es totalmente gratuita Y que podéis ver en Red Bull TV Dejo el link en la descripción Imágenes brutales Ambientación espectacular Subtitulado en todos los idiomas por supuesto En definitiva Una obra maestra ¿Qué ocurre? Que este docuserie me ha abierto la mente Para hablar de ciertos temas Que ahora comentaremos Y que quiero saber por supuesto vuestra opinión En los comentarios Y aparte Lo más importante El año pasado no me atreví a hablar de ciertos temas Que ocurrieron en la temporada Por falta de información Justo ha salido este docuserie Es la información que me faltaba Para dar mi opinión Y cerrar como digo Y vuelvo a repetir Y por última vez La temporada 2023 Así que vamos con ello Veréis chicos Este vídeo De corazón os digo Lo titularía como No hay amigos en la World Cup de descenso No hay amigos en el deporte de alta competición Fin Os explico el porqué Muy sencillo Mi opinión sobre esto Es que si nos dedicamos a ello Si es nuestro trabajo Si tú ganas Si yo pierdo Jamás en la vida Podemos ser hermanos Porque tú me has ganado a mí Entonces yo estoy perjudicado Si podemos tener una relación cordial y educada Que es actualmente Como se están llevando todos los pilotos Pero hermanos no Claro Es una cosa totalmente contradictoria A lo que Red Bull en este docuserie Ha querido transmitir Veréis Este docuserie ha tirado por dos vías La primera La interna de los pilotos Que eso me ha encantado Se ven a muchos pilotos de World Cup A abrirse Y nos han enseñado La relación de amistad que tienen Loic y Loris Bali y Rachel Atherton Specialized y Finals Y Greg y Jackson Goldstone Claro Pero a la misma vez Pum Cambian totalmente al contrario Y nos enseñan Lo que se ha vivido en la World Cup 2023 Problemas psicológicos De Loic Bruni Que no se veía ganando Loris Berger Con esa mentalidad Un poco underdog Ahora explicaremos Jackson Goldstone Como ha empezado a despuntar Este chaval Que ha llegado a élite Y lo ha roto Y de repente El protagonismo que tenía Greg Milan en Santa Cruz Se ha esfumado como tal Y se lo ha llevado Jackson Goldstone Y es justo chicos Por donde quiero empezar Este cúmulo de opiniones Que te voy a soltar en este vídeo Déjame en los comentarios Si estás de acuerdo o no Como digo No he hablado con nadie No conozco a los pilotos Nada en absoluto Es simplemente Lo que veo a través de la pantalla Y opino Por eso No es nada creíble Es solamente una opinión Dicho esto ¿Por qué creo yo Que este hombre Se ha ido de Santa Cruz? Bueno En el documental Yo personalmente Veo bastante claro Que la prioridad absoluta Se la está llevando Jackson Goldstone En Santa Cruz Y no solo en el equipo Sino en la World Cup Como tal Es un chaval Que ha entrado en élite Ha ganado dos carreras Si no llega a pegar Un zapatazo en Leogan Gana tres Y estoy convencido Que esta Copa del Mundo Era para él Lo único que Entre los problemas De Lloyd Bruni Y los errores pequeños De Jackson Goldstone Uy Ha ganado Lloyd Bruni Si no llega a pasar Los pequeños errores Que ha tenido Goldstone No me quiero imaginar Lo que hubiera pasado Entonces Nacho ¿Qué me estás diciendo? Que Greg Minar Se ha ido por problemas De Ego Porque quiere ser El protagonista En Syndicate Ni mucho menos chicos Se ha ido por falta De proyecto Vale Obviamente Ego No ha sido Porque sinceramente O sea Ese hombre sabe Quien es perfectamente Es el mejor De todos los tiempos Ha ganado mucho Y lo que le queda Por ganar Porque estoy convencido Que alguna vez Lo veremos en el podio Está clarísimo Pero si se ha ido Por falta de proyecto Por un lado Bicicleta La V10.8 Acaba de salir O sea Santa Cruz Tiene un timing De creación de bicicleta Mucho más extenso Que Specialized Por poner un ejemplo Ok Bueno pues corro Con esta bicicleta Los años que dure La World Cup O lo que yo quiera Muy bien Bueno ¿Cuál es mi motivación? ¿Seguir ganando carreras? Bueno venga va Voy a echar una mano A Jackson Goldstone Con todos mis respetos Poco le tiene que enseñar ya Perdón aquí Sí Obviamente le tiene que poner Experiencia Sí Obviamente no puede parar De darles consejos Pero ese chaval Ya vuela solo O sea Ese chaval Es competencia directa Tuya A eso me refiero Un poco Con que no hay amigos Y claro Vamos a Norco Por otro lado Tenemos al CEO De Norco A mis pies Hablando coloquialmente Diciendo que Tiene que desarrollar Una bicicleta Y formar A un equipo Tanto el que está ahora Lucas Cruz Y Gracie Hamstreet Que es una chavala Que va a tope Vuelvo a repetir Como siempre Y al equipo junior Es decir Me apodero de Norco Al completo Vuelvo a tener El protagonismo Que tenía en Santa Cruz Y justo ese año Se me acaba el contrato O lo rompo No sabemos que ha pasado ahí Creo sinceramente Que es lo que ha pasado Ya poniéndonos un poco En lo que En Santa Cruz Síndico O sea Internamente Porque Red Bull Lo ha grabado Si Se ve como Jackson Goldstone Mira Idolatra mucho A Greg Minas Lo escucho un montón Gana en Monsantan Y va a Greg Minas Y se queda como diciendo Tío Lo he hecho ¿Sabes? Como Igual que tú Es poco Esa mirada O es lo que Detecto de esa mirada ¿No? Pero a la misma vez Como diciendo Tío Si es que yo ya Tengo que hacer aquí poco Vámonos a otro equipo Porque Porque no No sé qué opináis De todo esto Ya os digo No quiero dejar mal a nadie Jackson Goldstone Una leyenda Él también Pero aquí cada uno Mira por sus intereses Es por eso Por el que digo Que no hay amigos Como siempre Déjamelo en los comentarios A ver qué opinas Que vamos a por la segunda opinión De todo esto Pues otra Nacho Puede tener sentido Esto que acabas de contar De Santa Cruz Jackson Goldstone Al final Si escuchamos con atención La opinión Cada uno tira por sus intereses Que no se pisan entre ellos Todos contentos Súper bien Pero si no hay amigos ¿Qué me dices ahora De Loic Bruni Y Loris Berger Que me estás diciendo Que han fingido la amistad Delante de las cámaras Por supuesto que no chicos Pero también quiero dar mi opinión Sobre el por qué se llevan tan bien Y es la diferencia de mentalidad Posiblemente Si escuchan esto Los pilotos No estén de acuerdo Es una simple opinión Es que no conozco a ellos Pero como digo Una vez más repito Es lo que yo he visto En este documental Loic Bruni No es Loic Bruni Es Súper Bruni Confianza andante Lo escuchas hablar En las entrevistas Y es Si tú no tienes mentalidad No vas a ganar Si no confías en ti mismo No ganas Tienes que ser el mejor Creerte el mejor internamente Y no desprenderlo hacia afuera Porque así es como Vas a conseguir la victoria Loris Berger ¿Qué hace? Es que Loic Bruni Ha aprendido mucho de él Es que Loic Bruni Me ha enseñado mucho Es que tal Obviamente que sí Y Loic Bruni Ha aprendido también Mucho de Loris Berger Es simplemente La diferencia de mentalidad Loic Bruni Confianza Loris Berger Underdog Mentality ¿Qué significa esto? Es un concepto Que se está usando Últimamente mucho En el mundo de la mentalidad En el emprendimiento Etcétera ¿No? Este tipo de mentalidad Chicos Me estoy metiendo En un fregado Que no veas No sé cómo explicarlo Porque es muy difícil De entender Puede parecer Que es lo contrario A confianza Pero creedme Que es totalmente complementario Y es al final Lo mismo Chicos Loic Bruni Lo vuelvo a repetir Es mentalidad pura Yo puedo Yo puedo Yo puedo Loris Berger Es más tímido Más reservado Más bueno Yo he trabajado Poco a poco Veremos tal Bernard Kerr Habla sin tapujos De que él adopta Este tipo de mentalidad Sin ningún problema Lo ha dicho Un montón de entrevistas A mí me da igual Que la gente piense Que yo soy un hippie Un gypsy Yo sé lo que sí Lo que no Pero dejadme Que yo me relajo De esta manera Y me concentro De esta manera Como tú A este tipo De mentalidad O a personas Que adoptan Este tipo De mentalidad Le metas La contraria Que es la de Bruni Venga 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 Los estreses Y no funcionan Al igual que a los Bruni Como le metas Esa mentalidad El tío no reacciona Entonces por eso digo Que es totalmente complementario Y por eso Es por lo que creo Que se llevan tan bien Porque aprenden El uno del otro ¿Por qué Loic Bruni Se lleva tan mal Con Thibode Aprella? Bueno tan mal No se pueden ni ver Por así decirlo Porque son competidores Porque son los dos iguales Son los dos confianza pura Van los dos Venga 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 Y se les ve la mirada Cada vez que bajan Es normal Estoy diciendo Que Loris Berger Sea menos masculino Como tal Sea No chicos No por favor Que no se me entienda De esa manera Que no voy por ahí Que cada uno Se gestiona Su mentalidad De la manera Que le mejor Le venga Y esta gente Tienen psicólogos Deportivos detrás Y mucho trabajo Psicológico detrás Es cada uno Lo suyo Pero Thibode Aprella Por ejemplo No se puede ver Con Loic Bruni De hecho Loic Bruni Pide perdón En uno de los capítulos Por cómo se comportó En Andorra Por ese comentario Que le soltó A Thibode Aprella Has ganado Gracias a la lluvia Y claro O sea es un tío Más nervioso Por así decirlo Pero que ya te digo Es totalmente complementario En resumidas cuentas Chicos Si Loic Bruni A día de hoy Tienen la misma mentalidad Que Loris Berger No son tan amigos Eso estoy convencido Y pongo la mano En el fuego Ya os digo No se que pensáis De todo esto Yo imagino Que estaréis conmigo En parte No se si habéis aprendido Un concepto nuevo De mentalidad Gracias a mi O no Porque no me he terminado De explicar Es muy complicado Todo Pero creo sinceramente Que es así Se complementan tan bien Porque son prácticamente Lo contrario Que al final Como digo Es lo mismo O igual de válido Valley Hole Y Rachel Aderton Chicos Muy rápido Pero una vez más Reafirma lo que he dicho Al principio del vídeo No hay amigos como tal Este caso Es muy sencillo Rachel Aderton Apoyaba un montón A Valley Hole En Junior Le ayudaba un montón Valley a su vez Y lo atraba mucho a Rachel Está ahí gracias a ella Su heroína Bla 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 Hasta que llegas a él Hasta que llegas a él Y cuentas cosas En la entrevista Que tú te ríes Pero no creo que te haga Mucha gracia Como el caso Que ocurrió en 2023 A principio de temporada Que no se sabía Si Rachel Aderton Iba a seguir corriendo O no Por su Bueno maternidad como tal Por su hija pequeña Que iba a hacer No tal Finalmente se desprende Un poco más A problemas psicológicos Ir a verlo en el documental Que lo van a explicar Mucho mejor Y mucho más Detallado como tal Pero el caso Es que Valley Hole Al principio Gana la primera carrera Rachel Aderton Y ya le pregunta Oye ¿Cuáles son tus planes Este año? Porque Vamos a decirlo Claro Me estás fastidiando Eso no se lo escribe Obviamente Pero no recibe Despuesta Es decir Le clava el visto Rachel Aderton A Valley Hole Como diciendo Mira ni yo mismo lo sé Pero seguro que a ti Es la última Lo que te contaría Porque tú Eres competencia directa Mía Para que veáis Un caso más chicos Es así No quiero extender Mucho más el vídeo Esto es el resumen Mi opinión como tal De lo que ha ocurrido Con Greg Minar Con lo que ha ocurrido Con Loris Un poco todo en general Y mi opinión Sin resumir El documental de Race Tapes Tan fabuloso Que nos ha traído Red Bull TV Como digo Mirad lo que es espectacular Obviamente ya quisiera yo Red Bull no patrocina este vídeo O sea que de verdad Lo digo de corazón Que vais a flipar Antes de terminar el vídeo Tengo dos sorpresas Para vosotros Muy rápidas Una al final del vídeo Y otra ahora mismo La Subti Mountain Bike World Series Se están poniendo las pilas Nos están escuchando Y poco a poco Están implantando mejoras Muy poco a poco Pero mejor tarde Que nunca por supuesto En primer lugar Este fin de semana Ha sido la Copa del Mundo de XCO La primera ronda como tal Empieza un mes antes Que el descenso Y hemos visto cambios Como en primer lugar Conferencia de prensa pública Esto antes nos hacía Ya se hace Nos ponen a los mejores pilotos del mundo Del ranking como tal Y le hacen ciertas preguntas Que bueno Si son preguntas muy leves Muy tal Pero si nos da más información Como tal Genial Y lo segundo Y lo más importante Estáis viendo en pantalla Ahora mismo Un vídeo raw Como los que hace Vital MTB En descenso Pero lo han implantado al XCO Pero que ocurre aquí Si vemos el vídeo al completo Han cogido el formato Bike a Bus De Vital MTB Y Vital Raw Han hecho como una mezcla chula Claro Obviamente esto entiendo Que lo implantarán en descenso Que es donde más audiencia va a tener También me pregunto con esto Si es Vital MTB La que va a aparecer Por la Copa del Mundo O aquí han hecho Una especie de pacto Red Bull Y Mountain Bike World Series Y apartamos Los máximos medios De comunicación posible Y así nos compenetramos Entre todos Un cúmulo de cosas Que también se cierra Con que nos han puesto Cámaras al final De las carreras Esto es buenísimo Porque ya en la primera carrera En el primer short track Hemos visto una confrontación leve Dos caballeros por supuesto Arreglando las cosas Hablando Sin pegar voces Entre Víctor Koresky Y Don Martín Vidaure El chileno Que está rompiéndolo Esta World Cup Porque bueno Yo te dije que me pasara Yo te dije que me siguieras Que íbamos a hacer equipo Que bla 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 Eso no lo veíamos antes chicos Y ya hemos visto ahí Una pequeña confrontación En la primera carrera Estas cosas pasan Y ahora La están enseñando O sea que genial Bravus y Mountain Bike World Series Cuando lo hacéis bien Lo hacéis bien Y cuando lo hacéis mal También lo voy a decir Por supuesto Chicos Por último La sorpresa como tal Tengo un mes de abril Quincena de abril última Y principio de mayo Que vais a flipar Solo digo Que estéis atentos A este domingo Que se viene otra entrevista ¿Por qué no decirlo? Así que si no queréis Perderos nada de este contenido Dad a like Suscribiros Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo Yo con esto me despido Un saludito Y hasta la próxima Chao I'm so fucking cute Bitch I'm so fucking cute Un saludito Un saludito Un saludito ¡Gracias!